Top 3 impostores que se parezcan a los reales Número Yin ¿Cómo están gente de YouTube? Como un... Número Dai ¿Qué tal GTV2? Muchos dicen que no soy Ferraflo, pero... Número 3 ¡Hey! ¿Cómo están gente de TikTok? Aquí les hago un nuevo video Y les vengo a decir que voy a...